¿Cómo está la recuperación? ¿En qué etapas estás? ¿Cuánto más o menos te falta para ya verte en cancha nuevamente, Damián? No, bien, ya estoy entrenando a la parte del grupo, pero bueno, obviamente ellos al tener más ritmo y partidos encima me sacan alguna que otra diferencia en el tema físico, así que intentar ponerme lo más rápido posible en forma para que el técnico ya me tenga en cuenta. Damián, Damián, ¿entonces quiere decir que hay expectativas o usted tiene expectativas porque se acerca su retorno? Sí, obviamente, ya sé que en cualquier momento me puede tocar estar en la lista, así que nada, me estoy tratando de poner lo más rápido posible a la par de mis compañeros, porque bueno, después en el momento que me tengo que entrar me van a jugar como lo hicieron siempre, no van a esperar a que yo me reponga en los partidos, simplemente van a esperar a que yo esté al 100%, entonces quiero estar a la altura de eso. Damián, ¿más o menos cuánto les faltaría para ya volverse a vestir con los camisetas del Barcelona? Porque mucha gente los quiere ver, digo, para el clásico de las tigueras. Sí, la gente, bueno, obviamente sabe que yo quiero volver lo más pronto posible también, así que nada, eso lo decidirá el cuerpo técnico, yo estoy tratando de ponerme a la orden y bueno, después ellos son los que deciden cuándo me toca estar o no. Bueno, ¿hay alguna diferencia marcada en lo que hace el profe Ramos y lo que hacía el técnico al mano? Y lo vamos a ir conociendo con el tiempo, obviamente que son diferentes, cada entrenador tiene su postura, su manera de hacer jugar al equipo, así que intentaremos acoplarnos lo más rápido a lo que pide el profe Leo Ramos, que es un poco más de tenencia, un poco más de tranquilidad a la hora de tener el balón, así que bueno, siempre y cuando los equipos rivales tengan la posibilidad de manejar el partido desde ese punto y cuando veamos un espacio o la posibilidad atacar y hacer daño. ¿En qué ha podido cambiar este equipo o el equipo del profesor Guillermo Armada a este equipo? Sí, lo que respondí recién, no hay mucha vuelta que darle porque recién va un partido y por ahí es apresurado, eso lo van a ir viendo ustedes también al correr de los partidos y son los que van a sacar un análisis, pero es lo que te digo, intentar más tener un poco más la pelota, más tranquilidad y llegar con mucha gente al área de rival. También, ¿y este proceso de recuperación cómo se ha sentido, sobre todo en lo físico y al hacer trabajos tácticos? Bien, todo bien, estoy mucho mejor, ya no tengo dolor, así que te vuelvo a repetir, como también te dije antes, intentar ponerme a la par de mis compañeros lo más rápido posible. Hablando del proceso justamente de recuperación, ¿está todo enmarcado dentro de lo establecido? ¿O por ahí de pronto hubo alguna complicación o todo normal? No, no, todo bien, todo bien, se han tomado los tiempos necesarios para estar bien, así que intentar ponerme lo mejor posible y esperar que el técnico decida cuándo me toca estar. ¿Ya ha realizado fútbol o todavía no? Ayer volví a hacer una práctica de fútbol, después de prácticamente cinco meses, la verdad que me sentí muy contento porque no tuve dolor, pero bueno, como te digo, me falta en la parte física que sin duda que en estos días la voy a recuperar y bueno, quien dice que en algunos partidos más ya estará disponible. ¿Esperá llegar para el Clásico de pronto? No me quiero poner una meta porque quizás son tiempos que uno no maneja, eso va a responder la pierna, pero como te digo, eso ya depende del entrenador. ¿Desde fuera cómo lo ha visto Barcelona? Muy bien, muy bien, el último partido hemos generado mucho, hemos andado muy bien, hemos ganado un rival muy complicado, muy difícil, que tiene buenos jugadores, un buen entrenador, entonces creo que ese punto es muy bueno y bueno, ahora ratificarlo, sabemos que mañana es un partido muy difícil contra un gran rival también, que se ha reforzado mucho, el torneo ecuatoriano está muy parejo, está muy dividido, a cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero bueno, lo importante es mantener un orden y tratar de sacar algún resultado positivo para nosotros. ¿Barcelona tiene expectativas de su regreso y también de Michael Arroyo? Sí, todos los jugadores que están en la plantilla y que son considerados hoy en el club, tienen la posibilidad de jugar y obviamente son grandes jugadores, individualmente nos ayudan mucho, pero bueno, todos los que están ahora y lo están haciendo muy bien, así que acá no sobresale uno ni dos, sino todo el equipo. El 1 de mayo es el cumpleaños de Barcelona y su cumpleaños también. Sí, sí, pero yo cumplo un poco menos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? Bien, contento, contento, la verdad que poder estar otra vez acá y compartir un cumpleaños junto al club, la verdad que me pone muy feliz, es un club que yo quiero mucho, así que ojalá que lo puedan disfrutar igual que yo. Quito, anteriormente se mencionó el deseo particularmente del presidente de Barcelona de que usted renove con el equipo y por acá pase una temporada más. ¿Hay diálogos, hay conversaciones o está esperando salir de la molestia física? No, obviamente que el camino también es largo, falta un poco para que termine el torneo y bueno, el presidente ya sabe mi postura, sabe lo que yo pienso al respecto e intentaremos hablarlo en el momento que sea necesario, tratar de que todas las partes estén felices, estén contentas, así que bueno, su momento llegará y lo hablaremos y bueno, que sea lo mejor para todos. ¿Pero su idea es continuar, Damián? Sí, 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 yo quiero estar en el club, él ya lo sabe y a mí me encanta el Barcelona, tengo mi hijo que nació acá, la verdad que yo estoy muy feliz en Ecuador y bueno, él sabe que yo me quiero quedar pero también hay muchas cosas en el medio que se tienen que concretar para que uno también pueda seguir. ¿Cómo cuáles deben de darse esas condicionantes para que usted continúe? No, muchas cosas, obviamente que eso después se habla en la interna, cada uno tiene su postura a la hora de negociar y yo siempre voy a ser flexible, voy a intentar llegar a un acuerdo y que sea de la mejor manera para el club y para mí también, o sea, yo también quiero estabilidad, quiero estar tranquilo con mi vida acá, con la de mis hijos, con mis señoras, así que bueno, intentaremos llegar a un acuerdo lo más pronto posible y ojalá que me pueda quedar. Le preguntaba que el tema que es un año eleccionario, ¿de pronto puede condicionar su continuidad? No, no estoy pensando en eso, yo estoy tranquilo, estoy haciendo mi trabajo lo mejor posible, después si me toca quedarme, bienvenido a SEA y si no, bueno, veremos.